Hoy en Adopta un amigo de Sonson TV, dos perros adultos están a la espera de que una familia del municipio los acoja en sus hogares. El primero de ellos es un macho joven, de no más de dos años. Es ideal para una finca ya que tiene una personalidad imponente y territorial. No obstante, es muy amoroso, convive con otros perros y le encanta jugar y correr. Es importante un espacio amplio ya que se puede estresar fácilmente. La otra es una hembra joven de tamaño mediano. Es cariñosa, aprende muy rápido, convive con niños y otros perros. Es ideal como animal de compañía para un espacio medianamente amplio, le encanta jugar, es muy activa, inteligente y aprende rápido. Además, hoy les queremos presentar a ellos. Los llamamos callejeritos, para identificarlos y reconocerlos. Desde abril hasta el mes actual, desde el albergue municipal se ha estado realizando jornadas de recolección de perros en estado de abandono. Se cree que muchos de ellos pueden tener hogar porque deambulan por los mismos lugares y su condición corporal es buena. Quienes quieran reclamarlos o, por el contrario, adoptarlos, se pueden acercar al albergue de Sonson en los horarios de miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y se pueden comunicar al número 311-254-3198 para más detalles. O igualmente, desde Adopta a un Amigo de Sonson TV, también elevamos la fuerza porque aparezca Wilson, el perro rescatista que ayuda a encontrar a los cuatro niños en la selva.